Investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la BOA proponen materias primas o fuentes de nuevos alimentos para analizar sus efectos sobre la salud y uso en otros productos comestibles. La propuesta deriva del Cuerpo Académico 43 Bioquímica Alimentos con un trabajo de casi 10 años. Los integrantes del Cuerpo Académico son los doctores Raúl Avila Sosa Sánchez, Carlos Ochoa Velasco, Adi Rod Navarro Cruz y Paola Hernández Carranza, así como los maestros Obdulia Vera López y Martín Lascano Hernández, quienes tratan de reducir los compuestos no tan saludables, incrementar el contenido de fibra soluble y proteínas, usar probióticos e incorporar compuestos fitoquímicos presentes en residuos frutales con efectos antioxidantes o antiinflamatorios. Productos elaborados por este grupo científico son gomitas a base de concentrados de verduras como pepino, betabel, zanahoria, además de cajetas sin azúcar añadida, con los para helado con harina de cáscara de naranja y proponen elaborar tamales sin manteca y enriquecerlos con soya, para aportar más proteína y fibra, así como reducir grasas saturadas y colesterol. Con información de Elizabeth Juárez, para TV BAP y Radio BAP, reportó Wendy Herrera.